No me importa lo que de mí se diga Yo le sirvo a Cristo, Él cambió mi vida De eso no hay duda, llego justo a tiempo Te necesitaba, alegras mis días Viviendo, amando y orando Siempre agradecido por darme una familia Alabaló 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 Vamos todos pa' la iglesia Cristo pronto viene, el final se acerca Vamos todos pa' la iglesia Cristo pronto viene, el final se acerca Yo estoy salmado Glorificado De Cristo en la gloria Y alabado sea su nombre Aleluya Sube las manos y la Biblia pa' arriba Yo siento un curso que me causa alegría Hoy predicamos por todas las esquinas Déjale saber a las vecinas Él me salvó Todo se lo debo a mi Dios Él me salvó Él es mi mayor bendición Alabaló Dado de la gloria Vamos todos pa' la iglesia Cristo pronto viene, el final se acerca Yo estoy salmado Vamos todos pa' la iglesia Cristo pronto viene, el final se acerca Glorificado ¡Aleluya, ya, ya! No importa lo que de mí se diga Yo le sirvo a Cristo, Él cambió mi vida De eso no hay duda, llego justo a tiempo Te necesitaba, alegras mis días Viviendo, amando y llorando Siempre agradecido por darme una familia ¡Aleluya, ya, ya! Vamos todos pa' la iglesia Cristo pronto viene, el final se acerca Vamos todos pa' la iglesia Cristo pronto viene, el final se acerca Yo estoy salmado Glorificado J.D. con su flow Éxtasis Mi gente Recuerden que Dios es el único camino para la salvación Cada día nos da una oportunidad para soñar, para amar y ser feliz Si Dios está en tu corazón, todo es posible en este mundo Nunca pierdas la fe Hay un Padre que te ama Que te espera con los brazos abiertos Solamente tienes que ir hacia Él El bonus de mi amor Elchafto